Gran gesto de Halil Ibrahim Zeyan. Uno de los mayores partidarios secretos de Slatürkoglu, Halil Ibrahim Zeyan, apareció él mismo. La actriz vio el tráiler de la nueva serie de su amante. Todos los ojos se volvieron hacia Slatürkoglu. El espectáculo de Slatürkoglu, que recibió grandes elogios con el personaje de Zeyer en la serie Emanet. Es genial tener un papel protagónico en la influyente serie de televisión Cranberry Sherbet en la nueva temporada. Se considera un salto. Incluso los actores de la antigua serie de televisión esperan ansiosamente la nueva serie de televisión de Slatürkoglu. Aunque el ex compañero del actor, Halil Ibrahim Zeyan, no se encuentra entre estos jugadores, también se encuentra entre los que esperan ansiosos la nueva serie de Slatürkoglu. Mira el tráiler de la serie Cranberry Sherbet con otros actores entre el set. Mirando a Zeyan, sonrió e hizo un maravilloso gesto con paz. Zeyan dijo en una entrevista que Sila eligió su propio camino con un suspiro. Después de ver este avance, se dio cuenta de que la decisión de Turkoglu fue la correcta. Sin embargo, se informa que Halil es uno de los mayores partidarios secretos de Turkoglu. Ibrahim Zeyan. Por esta razón, la actriz guardó silencio sobre la salida de Sila de la serie y la mayor de Turkoglu. Creó las condiciones para que él lograra sus objetivos profesionales. Seguramente, la alta conciencia de Turquía de que las personas de diferentes culturas vivan entre sí. Las experiencias de mujeres jóvenes que crecieron en una estructura secular que son novias de familias conservadoras. Las diferencias se reflejarán en las pantallas con Cranberry Sherbet. Según las acusaciones que circulan en las redes sociales, Halil y Slav verán el primer episodio juntos. ¿Qué opinas sobre este tema? No olvides dar tu opinión en los comentarios. Gracias por mirarnos. Adiós.